Bueno, para los que no hayáis visto nunca un persostato, aquí os traigo uno y lo deseamos para que lo veáis por dentro, porque son cosas que los técnicos cuando están enseñándonos no nos enseñan, por dentro nos enseñan cómo funciona y tal, pero vamos, no lo de WhatsApp, aquí yo voy a WhatsApp yo uno, cuando el agua sube, le hace presión al tubo que hay aquí y esto sube para arriba, ¿veis? Sube, y al subir lo que hace es que pincha este contacto, ¿vale? Bueno, aquí si veis, tengo este y este, y hace contacto, ¿vale? Entonces, cuando sube el agua, lo que hacemos es, llega a un punto en que ya el agua sube tanto que le hace presión a contacto este, ¿vale? Con lo cual, quiere decir que el agua está bien ya y la obra empieza a lavar, ¿eh? Es un mecanismo muy sencillo, ¿veis? Lo hace apretado este, este abajo no va, ¿eh? Mecanismo súper sencillo, hasta luego.